Si vas practicando Katsugen no Yuki, aprendes a sentir quién eres tú, lo sientes, y si algo no se coordina, tú sientes que estás fuera de ti, y entonces, desde Saitai, no es que hacemos prácticas para curar o para la expresión de la vida, vigor de la vida, vivir cada instante, plenamente, hasta el momento.